Me encanta caminar por paseo Arcos Bosques porque aquí siempre te encuentras sorpresas. Yo les recomiendo que vengan preparados y con los sentidos muy alertas porque aquí lo que sobra es la creatividad. Hoy vamos a tener un día muy divertido. Bienvenidos al canal Arcos Life. Una actividad que me encanta es caminar por los pasillos porque siempre encuentro algo nuevo. Quiero presentarles lo que me encontré relacionado al tema de hoy. Para cualquier persona es muy importante alimentar su lado artístico. Por ejemplo, en las escuelas se imparten clases de música y esto debido a la importancia de esta actividad para un mejor desarrollo intelectual. Y lo mejor es que empiecen a muy tempranedad con la ayuda de instrumentos. En los niños podemos inculcar el gusto por la música con cualquier juego que despierte su talento. Por ejemplo, aquí tenemos pianos, guitarras, tambores, flautas, campanas y bueno, todo para que se diviertan jugando y tocando. Lo ideal es tener alimentos en casa para practicar y aquí en Imaginarium podrás encontrar múltiples juguetes que te ayudarán a desarrollar su creatividad. Los juguetes creativos estimulan el desarrollo de muchas cualidades. Son aquellos que te ayudan a conseguir una meta, hallar soluciones, hacer una acción con una mayor productividad y eficacia. Entre las ventajas y beneficios de los juguetes musicales destacamos las siguientes. Las canciones ayudan a la alfabetización, ayudan a desarrollar una mayor capacidad de concentración, favorecen la estimulación de la expresión corporal. Los niños que viven en un entorno musical conviven mejor que otros y llegan a tener una capacidad de comunicación más armoniosa. Ven a Imaginarium en Paseo Arcos Bosques y regálales a tus hijos la oportunidad de tener un juguete musical y adentrarlos en este maravilloso mundo. Yo soy Marlice Delman y te invito a que nos sigas en el canal Arcos Life para que descubras que más tenemos para ti. Y ya lo sabes, sabes, eres Arcos. Gracias.